... Contento porque comienza este año legislativo. Esto tiene que ver con un acto de la democracia. Ha habido un buen clima, hay concordancia, hay diálogo. Esperemos que todo el año siga así. El Intendente se ha referido a temas que han sido aprobados por este Consejo y a otros temas que tiene que enviar al Consejo para que sean aprobados. Le vamos a dar tratamiento rápido. Alguno de ellos, por ejemplo, nombró que tiene que ver con desagües pluviales, con una mejora en los desagües. Todo lo que sea bueno para la ciudad, nosotros estamos dispuestos a apoyar, a aportar y a mejorar todo aquello que venga al Consejo y a darle tratamiento rápido. ¿Usted cuál considera que puede ser alguna norma que dé trabajo, que lleve una fuerte discusión para este año? Nosotros tenemos proyectos para este año que lo vamos a ir desarrollando a medida que vaya transcurriendo los días, pero que tienen que ver con seguridad, con obra pública, con que la gente esté mejor, tenga mejor calidad de vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!